Para algunos, la Navidad no siempre es una postal blanca, llena de copos de nieve, frío, el calor de una chimenea, y escuchar a través de la ventana niños cantando villancicos en la calle. Pero hay algo que tenemos en común, el recuerdo de unas Navidades pasadas. Y eso es lo que hace especial la Navidad. Abrir un mazapán o aquel turrón de almendras es abrir una puerta al pasado y transportarnos a través del tiempo, siguiendo el rastro de ese aroma. En nuestra mente, construimos el recuerdo del calor del hogar, de aquel árbol adornado que parecía haber estado allí por siempre, y que aparentaba que seguiría estándolo por muchos años más. Volver a encontrarnos, en nuestro pensamiento, con aquellas personas que estuvieron, y que hoy ya no están. En nuestra inocente niñez, pensábamos que sería igual que aquel árbol, que estarían ahí, para siempre. La alegría de abrir aquel regalo que desconocías, aquello si era una auténtica sorpresa e ilusión. Y cuando dejas de oler el mazapán, abres los ojos y ves con extrema nitidez el presente, sintiendo cierta nostalgia de aquellos recuerdos desenfocados del pasado. Hoy, ya no nos sorprendemos al recibir un regalo, y sentimos añoranza de volver a ser como antes. Se siente el frío que dejaron los que se marcharon, y nos preguntamos qué fue de aquel árbol, en qué momento desapareció. Aunque, hay una manera de volver a sentirnos como antes, haciendo lo que más nos gusta, volviendo a ser niños. Esta Navidad, toma aquello que te haga recordar cualquier añorada Navidad pasada, mételo en tu bolsillo, y haz aquello que hoy, que ahora te gusta, y te hace sentir bien. Llévalo contigo. Tener la certeza que eso que llevas en tu bolsillo, te conecta con aquel niño que la Navidad le olía a mazapanes, que se ilusionaba con pequeñas cosas, que pensaba que el árbol seguiría estando, y que aquellas personas nunca le dejarían. En tu bolsillo, llevarás todo eso y mucho más. El mejor regalo que te puedes hacer es el regalo de unas bellas Navidades pasadas. Y este año, procura darle valor a las personas y a las cosas, para que dentro de muchos, muchos años, puedas recordar este día con la misma añoranza que hoy recuerdas los de tu niñez. ¡Feliz Navidad y llévala por dentro!